Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Monster Hunter of Freedom Night. Bueno chicos, como veis ya tengo hecho el set de arquero barra ballestero y bueno, por ahora tengo casi todas las habilidades puestas, me falta un material de lavación para acabar de hacerme todo el set como dios manda con los adornos y ahora mismo el set tiene evadir más 2, ataque elemental aumentado y aún no consigo ponerle carga corta porque para la joya me falta, creo que era una aleta pesada de la basión, así que tendría que cazar alguno para meterle otra joya de más 4 y después finalizar metiendo en el arma 2 adornos más de carga corta. Con eso ya creo que sumaríamos más 10 de carga corta y tendríamos lo de cargar los disparos del arco más rápido. Como ya os comenté en el directo último que hice, ese set mixto que he hecho, si tienes armas con 2 slots puedes poner también para ballesta autorecarga si no voy mal. Así que eso, estas son las partes que componen el set. Cuerno de Kirin X, Chaeco de Narga X, Cotesino Bicielo, Calzoncillos de Kirin X y Femur de Obetuario X. Está bastante bien hay que decir, tengo aún que acabar de meterle la ranura esa que falta de adorno y probar el set, que supongo que lo haremos en el siguiente vídeo. Hoy o bien iremos a por un lavación o bien iremos a por otro monstruo para hacerme algún arco de elemento agua o algo así. Porque igual sería interesante hacerme un arco de agua para estrenar el set contra el lavación aunque no tenga carga rápida y ver qué tal se nos da. A ver, voy a registrar un momento el equipo para que no se me pierda. Que por cierto tengo el arco prominencia 3 este que lo hice hace tiempo y tiene dos ranuras así que me viene bien por ahora. Pero bueno, como os digo, antes quería enseñaros en qué partes tenía el set. Y nada, vamos a ver cómo se nos da la cacería de hoy. Me estoy pensando en pillar... Podría llevar la de tigres, pero me... Vamos a tirar de la de ratalos que es la más tochilla que tengo. Y la verdad es que no tengo del todo claro que voy a cazar hoy. Porque hay varias armas que quiero mirar de hacer. Así que... Veremos. Voy con martillos un poco... Libra albedrío para todo. Va a pillar la sombra de luna. Que también va bien para cualquier cosa. Pues eso. Lástima que me falte cazar un lavación para tener el último horno que me hace falta. Pero vamos, ya os digo yo que en breve se lo tendremos completado. Y me pondré a hacer otro set. Me gustaría mirar hacer un set de martillo. Un set para KO. Y también quiero mirar hacerme un set para duales o espada con escudo. De cambio de estado a ser posible. Incluso katana iría bien con ese set. Para tener un set de parálisis barra sueño. Así que... En ello me voy a poner estos días. A mirar sets. A mirar armaduras. A ver cómo puedo hacerlo. Bueno. Le he dado un poquito más tarde lo que tocaba. A ver. Veamos. Quiero mirar primero de todo a mejorarme lo que me queda de... Pues no tengo... No tengo esferas de armaduras auténticas. Tengo que ir a farmear esferitas de armaduras auténticas, güey. Vale. 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 No pasa nada. ¡Wow! ¿Qué tiene usted para mí? ¿Santi que es de anciano vegetal? Correcto. Cuando que hacéis con otra gente... Pues... Os va subiendo, digamos, un medidor de amistad o algo así. Y os pueden dar tickets de anciano vegetal. Que si os dais a anciano vegetal, obviamente. Y os da... Os da objetos especiales, normalmente. No suele dar tampoco cosas súper raras de conseguir. Salvo si conseguís tickets de oro. Pero eso. Voy a llevarme bombas tanquilizantes y trampitas. Porque creo que tengo una idea de a por qué vamos a ir. Creo que lo más inteligente sería cazar el Lavasioz, ¿no? Para acabar ya el set, digo yo. Y creo que hay alguna misión que me queda... No estoy seguro que tenía Lavasioz entre los monstruos de la misión. Voy a mirarlo un momento. Porque de caza épica sé que me quedaba alguna misión de este rango. Así que igual... Kezu, Shogun, Klesioz y Diablos. Esta con una arma eléctrica sería interesante, aunque el Kezu vaya a aguantar bastante. Mirad, ¿veis? Lavasioz, Shogun, Tierra y Ratalos. Esta misión de aquí me podía ir bien. También nos queda esta otra. Ratian Rosa, Kezu, Rojo y Gravios. Esta necesita un arma de agua. Así que esta no la voy a hacer hasta tener la katana mejorada. Que me quiera hacer la katana aquella, la Atlántica. Y aún me falta un que otro material para hacerla. Doble Rayan imposible. Doble Gravios Negro, nada de nada. Vale, pues creo que vamos a ir a hacer a una misióncita de estas, ¿no? Es que me da un poco de pereza a ver a ir a por la vacío según Tierra y Ratalos. Pero de los tres me viene bien conseguir materiales, así que... Yo mirad un momento, ¿recogí la aranja? Creo que no la recogí el último día. Nope. Creo que sí vamos a ir a esa misión. Lavasioz, Shogun, Tierra y Ratalos. Estirando así a hacer cábalas de qué arma me convencía llevar. Porque el martillo para Shogun Tierra y para Ratalos puede ser buena idea. Pero para el Lavasioz va a ser complicado. Creo que cogeremos un arma eléctrica, ¿eh? Me parece que va a ser la mejor idea. Porque Ratalos es débil electricidad en cierto modo. Y Shogun Tierra también. El único creo que no tiene debilidad es el Lavasioz. Pero es que agua no le va a hacer mucho a Ratalos y a Shogun. Así que eso. Estoy viendo que necesito una cosa. Vamos a hacer unos cinco nutrientes. Y otra vez vamos a necesitar, ya llevo varios días diciéndolo, ir a hacer farmeo. Pero bueno, mientras aguante los materiales de la caja, iremos tirando de ellos. Vale. Me gustaría llevarme dos herramientas de trampa, una red y un colmillo de gemprey. Para poder capturar a todos los bichos. Al Ratalos, al Lavasioz y al otro. Llevo de todo, llevo mieles, llevo pociones. Así que vamos a coger el arma eléctrica y nos vamos al lío. Mira, esto. Arma eléctrica. Voy a hacer alguna bomba de luz para Ratalos. Mira, cuatro me van bien. Me va perfectito. Vale. Vámonos para allá. No os enredemos más. Que comience la caza. Ya sé que esta misión ya la he hecho. Pero... Como ahora lo único que me queda es ir farmeando. Y la inmobiliaria según tierra a lo mejor me la acabaré haciendo en algún momento. Pues no viene todo mal esta misión. Bebida fría. Igual debería haber comprado psicosueros. Pero meh... A la aventura. Lo bueno es que el primer bicho que va a salir es Lavasioz. Así que por ese sentido no hay mucho problema. Los tres maestros del volcán. Bueno... Sí, está por esta zona de aquí. Tenemos que bajar por allí. Y en teoría nos lo encontraremos de cara pronto. Vale. Vámonos para allá. Bueno, comentaros que como ya os he ido avisando antes de estos meses. Ahora que estamos en verano pues va a haber menos vídeos. Así que... Ya os habéis dado cuenta de que... Subimos tanto tornas como yo en general menos vídeos de algunas de las series. Y es porque no tenemos tanto tiempo, básicamente. Además que últimamente el poco tiempo que tenemos así para dar un poco de caña lo aprovechamos más en hacer algún directo que en grabar episodios. Pero bueno. Todos andará. What? Espera, espera, espera. No está aquí. Y no está allí. Vale, aquí está. ¿Ha venido hasta aquí? Qué cabrón. Cuando estaba aquí... A ver, a lo mejor estaba y no lo he visto, eh. Voy a cargarme a todos los herbívoros porque es que si no me la van a liar. Hello, my friend. Welcome. A este no lo voy a marcar porque solamente se mueve entre las zonas 9 y 10. Hola. Vaya. Muy bien. El buen misclick. Hola, amigo Lavasio. ¿Qué tal? Salga usted del agua o de la lava. Viene, viene, viene. Ah, pues no. Pensaba que venía... Pensaba que iba a salir, pero no. Pensaba que iba haciendo el mongolín. Joder, en serio, tío. De verdad. Qué puntería, ¿no? Vale. Aquí se viene el niño. El señor no le ha dado un solo golpe. Bueno. Vamos a recibir tortas por todos lados. Si tuviese la armadura de narga sería más efectiva, ¿eh? ¿Qué pasa? A mí contra este tío. Por aquí yo tendría evasión más dos. Pero bueno, no pasa ni media. Bueno. Menos mal que golpe de cola de la vacíoza de este juego quita poquísimo. Ojalá tuviese la espada de Yamatsukami con parálisis. Porque para este bicho es muy buena. Bueno, realmente esa arma es muy buena para cualquier monstruo. La parálisis está bastante bien en este juego. Bueno, en cualquiera realmente. Es tener de gratis un montón de oportunidades de golpear. ¿En serio? Me va a matar. ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? Lo necesito ahora. Y también debo afilar el arma porque se me ha ido ya un poquito del afilado al garete. Pero igual se gira, ¿eh? Míralo. Me voy de aquí. Realmente la vacíoza es como un plesíoza pero bien hecho. ¿What? ¿What? No me acordaba que se metía en ese charco. No me acordaba para nada. Bueno. Vamos a dejarle que tire sus mierdas. Esto con quedarte lejos normalmente no te suele pegar. Bueno. A tope. Estoy pensando si eso. Un tierra era débil la electricidad o era débil la agua. No lo tengo muy claro, ¿eh? Yo creo que era débil, igual era débil la hielo. Bueno, estoy un poco aquí en la mierda. Pero creo recordar que era débil la electricidad. Con bastante seguridad además. Bueno. Me ha reventado las patitas, ¿sabéis? Es una cosa que este juego sí que notó mucho. Y es que la mayoría de monstruos te quitan más vida por los golpecitos de los piecitos al moverse que por sus propios ataques. O sea, ahora ha perdido toda la vida solamente de los golpecitos al girar el bicho en el mismo sitio. ¿Vale? Cuidado. Que ese golpe quita un huevo. No se ha caído de una sola vez, ¿eh? Eso es extraño. Este tío se suele caer al suelo cada dos por tres. Debería mirar de venir con unas duales un día ante a este bicho. Hacerme las guardianes de agua, que se llamaban. Que son las duales... No son las de Plesiod, pero... Son las que más me molan de agua, artísticamente. Creo que además son las que más elementos de agua tenían. Si no recuerdo mal. Venga, el saltito de la rana. ¡Ole, ole! Me paro a pensar y digo, esta misión quizás el bicho más fuerte de los tres es este. Creo que es el que está más avanzado en el DRC. Bueno... Vete al otro bañito, colega. Venga, dale, a tope. Realmente este ataque es peligroso solamente si estás cerca. Si estás lejos es como... Meh... Haz lo que quieras. Que yo me quedo aquí lejitos de tu alcance. Vale, igual se gira, eh. Ah, pues no. Pensaba que se iba a girar. Me la ha liado. ¿Estoy botando y contra algo? ¿En serio? Ah, yo me he sorprendido de lo que he encontrado. ¿Paseo otra vez a la lava? Está pesado, eh. Con meterse en el pocito de lava. Nada, tomaseo con calma y poquito a poco acabará cayendo. Dale ahí, venga. Ahora sale otra vez. Esto es como un bucle en el que ha entrado, ¿no? Sale, pega un par de ataques aquí fuera, se mete, tira un par de bolas de lava. Se vuelve a ir, vuelve a salir, y así todo el rato. Bueno. Cuidado. El problema de este tío es cuando salta y se gira y viene de vuelta. Ese es el ataque, digamos, más peligroso que tiene así a priori. Vale. ¿Qué vas a hacer, colega? Se ha metido debajo, ¿verdad? Ahí está. Si ya lo sabía yo. Me está fastidiando porque... ¡Ajá! Le voy a decir, ¿por qué no se queda el suelo en una sola vez? Pero por fin, por fin ha caído... El pececillo. Vale, se va... Vale, no. Va por el pelín. Voy a afilar. Que total... ¿Pudiendo ir con afilado blanco? ¿Para qué vamos a ir con afilado azul? Vale, cuidado. Ponad aquí. Estad muy cerca del borde con este tío. ¡No es buena idea! Porque como se tira ahí haciendo la culebrilla... Os pueden echar contra el borde y empezamos a reventar ahí. Cuando estáis tan quietos... Tirad el golpe de aceptas con la katana... Para apartarte en caso de que saldes. Porque ese ataque diría yo que es el que más quita. Si te consigue dar. También es difícil que te dé. O sea... ¿Ves ese? Es bastante fácil de ver que va a tirarlo. ¡No! Florian... ¿Me la has liado? Se te va la olla, tío. ¿Pero qué has hecho? ¿Se lo habéis visto? De la voltereta. Iba a esquivar su ataque... Y Florian me pega un golpe y me mete de nuevo en el área de caída del bicho. Bien hecho, compaero Florian. Además, ha salido única y exclusivamente para trolearme ahí, eh. Porque ha sido salir, darme el golpe e irse. ¡Maldito Florian! Tengo mis dudas sobre cuánta vida le puede quedar a este bicho. Vale, se ha metido aquí debajo, así que... Supongo que la saldrá en cualquier lugar. Ahí estamos. Está por él. Pero como digo, no creo que hay que hacer si va a vida, eh. Teniendo en cuenta que le he pegado bastante... Parece que se ha muerto. Madre mía. O sea, soy un visionario de la muerte de los monstruos ya. Para dar megapociones, ¿de acuerdo? Bueno, no está mal, porque así voy reponiendo las que he gastado. Realmente estas misiones, si es capaz de hacértelas más o menos bien sin recibir mucho año, son perfectas para venir a farmear megapociones. Lo cierto es que quizás es mejor ir a las de G1 que no las de G3. Bueno, una ración no viene mal para subirme esa resistencia. Voy a afilar. Ya en teoría toca el Shogun Tierra, que se supone que está en la zona 6 o algo así. Normalmente suelen salir en la zona 6 los carapaceos en este mapa. Pero claro, este juego es un poco... ...imprevisible. Además que no sé si habrá salido ya. En teoría en estas misiones van uno detrás de otro los monstruos normalmente. Vale. Se me acaba de ir la resistencia un poquito. Así que deduzco que en mitad del combate contra el Shogun me tocará comerme un filete. Y ahí está. No te vayas, eh, cabroncete. Se va a ir. Uh. Vale, vale. Vamos a marcarle a este sí, porque este es más difícil prever hacia dónde va a ir. Le marco y se entierra al lado vergüenza. Dice, ay, no, no me marques, por favor, cabrador, digo, cazador senpai. Vamos a darle aquí. A full. En teoría este tío debería de ser el más... Bueno, el más... Yo creo que el más flojo va a ser Ratalos, eh. Ahora que lo pides un poco mejor. Vale, ahí. Si se come las piedras esas, la explosión la hace daño. ¡Oh! Venga, tío. En serio. Ha tenido que venir justamente a por Florian y me ha pillado a mí ahí en medio. Vale, me voy a curar un poco porque no me fío. Vale. Con este ataque que está haciendo, si os pega con el chorro, os hace un huevo. Pero lo bueno es que si estáis cerca suya es muy fácil esquivarlo y es darle tortas ahí de gratis. Bueno, ese golpe ha sido un poco falso. ¡Uh! Vale, ahí al suelecito, loco. A un poco de cuidado porque voy a morir, eh. Voy a morir a este paso, pero mucho. Vale, ahora... ¡Mierda! Una poción máxima, rápido. Es que este tío... Según Zeratador tiene esto, que parece que no quita una mierda y de repente se pone a encadenar golpecitos con las pinzas y destruye. ¡Uh! ¡Uh! Me ha dado el... El Ioprey, me parece, eh. ¡Bueno! ¡Qué pesado eres, hijo! El Ioprey es eso, que no te puedes alejar de él dando volteretas y demás porque te engancha igualmente. Ahora ya no está cabreado, atacará más lento y sea más fácil. Vale, cuidado. Vale, cuidado. Voy a tomar una poción normal. Ese tío va a ser duro, eh. ¡Qué cojones, tío! Pero si estaba en su espalda, por dios. Vale, va a pegar ataque de agüita. Lo cual me posibilita darle una buena. Vale, va a ser que en cualquier momento otra vez, o sea que... Cuidado. Bueno... Amigos Shogun, es como el lavación que todo el rato se escondía ahí en la lava. Pues tú bajo tierra. Vale. No he traído picos, ¿verdad? Mmm... Aunque bueno, tampoco es que tenga mucho espacio. Te iba a decir que si hubiese traído picos, intentaré conseguir esperas armaduras auténticas. Pero... Lo cierto es que no tengo sitio donde guardarlas. Además que en esta misión te harán minerales y picas. Igual te dan piedras de afilar y eso. Tengo miseria de dudas de que te van a dar minerales en esta misión. Teniendo en cuenta de que los monstruos te dan megapociones y los bichos pequeños raciones y demás. Vamos a darle ahí fuerte y flojo. Bueno. Vale, ahí al suelecito. ¿Cómo me ha dado? Pero si estaba apartado de donde... ¡Joder! Estaba apartado de donde estaba pegando. Ha pegado un pedito ese hacia adelante. Igualmente me lo he comido. ¡Uuuh! Pensaba que venía por mí. Es que tiene mucho alcance con las guadañas esas, tío. Bueno. ¡No! Cuidado. Que no quiero que me reviente otra vez. Vale. Lo suelo mirar de como que hace siempre en su espalda. Porque es bastante sencillo... Averiguar cuando va a tirar el chorro ese de agua. Fíjalo. Sea puñetero. Maldito cangrejo. Maldito cangrejo. Pero se ha ido. Extra. Medio muerto ya. Porque estos cambios de área tan rápidos no son ni medio normales. Pero no le he visto que tuviera espumilla morada en la boca. Vale. Han entregado suministros. Así que ahora creo que cazaré al... Cuando acabe de cazar al shogun. Me iré a la base. Te cogeré las raciones y demás. Y continuaré ahí. Porque además me estoy ganando sin bebida fría y eso no es bueno. Let's go. En verdad podía poner una trampita ahí... De estas riquitas. No, no. Aún no saca espumilla por la boca. Eso quiere decir que ahora le queda vida. Vale. Tío, malditos preys. Me dejaré en paz. Todos los ratos me están saltando encima cuando me tengo que curar. Igual viene hasta aquí ahora y se come la bombita. ¿En serio? Toma. Ahora sí que se ha comido. Joder. Es que no se puede. Cuando estás así con las guadañitas es imposible. A menos que tengas evasión más dos. Te comes una cantidad de tortas de gratis e impresionante. Toma. Una buena explosión ahí. Me convirtió tomarme un... Un filetito, pero... ¡Ahora, venga! Es que me caché en la mar con los preys. ¿Qué les pasa hoy? Están muy pesados con saltarme encima. A mí me ha parecido que estaba haciendo ya el ruidito de medio muerto. ¡Uh! ¡Sí! ¿Ves que tiene como espumilla marrón en la boca? Vale, voy a poner aquí una tampa choque. Y ahora ven... ¡No! ¡No! Si mira con eso me revienta, tú. ¡Sea cabrón! ¡Que dejes de hacer eso, hombre! Vale, ya se ha muerto. ¡Perfecto! No lo quería capturar porque... Prefiero que me dé mega pociones, que he gastado bastantes con él. Vale, esto es un... O sea, siempre me pilla por sorpresa cuando se transforma y es tan rápido y las guañas esas que tienen un alcance infernal. Pero bueno, es la gracia del bicho, ¿no? Si no le hiciese eso sería como demasiado fácil, digo yo. Ahora, vamos a la base a buscar cositas. Tenemos por ahí el globo de gremio, así que para saber dónde está el ratalos va a ser bastante sencillo. Y puede ser que aparezca en la zona 4 ratalos, ¿eh? No lo descarto. Aunque juraría que normalmente sale en la 6 o en la 7, pero... También puede ser que salga en la 1 o en la 2. Es que este juego no es como otros, como por ejemplo Generations, que la mayoría de veces los monstruos spawnean siempre en la misma zona, en la misión. En este pueden spawnear en cualquier sitio realmente por el que el monstruo se desplace. Así que... Vamos a ir con calma. Vamos a pillar las cosas del baúl para tener raciones y eso. Tenemos un huevo de tiempo, o sea que... De tiempo vamos perfectos. No hay espacio. ¿Es un psicosuero? Dime que sí. Vale. En ese caso, voy a dejar los primeros auxilios, me parece. A ver qué tengo por aquí. Las minipidas estas las puedo tirar. Y los primeros auxilios también los voy a tirar. Prefiero llevarme... Muy bien. ¿Sin espacio? A ver, igual es que llevo 3 psicosueros y yo sin darme cuenta que llevaba 3 psicosueros. ¿Sí? Maravilloso. Entonces he tirado los auxilios tontamente. Vale, la zona 10. Bueno, por suerte tengo aquí 2. Así que esto me lo llevo y es trame. Curioso. Nunca me he enfrentado a la talos en la zona 10. O al menos hace mucho que no me enfrento a él en esa área. Voy a hacer... Esto... Una trampa choque. Y vamos a tirarle bombas de luz a full. Y a trampearlo. Y ya está. A reventarle lo más rápido posible. Intentaron verle cara y cola. Por aquí voy a conseguir algún rubio o una escama cielo. Porque para hacerme cualquier arma de la talos a nivel G me van a pedir escama cielo. Pero bueno. En principio el objetivo es reventarle. Y ya está. Dime que no te has ido de esta zona, compañero. Será cabrón. No sabía, tío. Sabía cuando llegase se habría ido. Vale, esta es la 9. Bueno, bueno, bueno. Esa persecución ahí del infierno. Se venía arriba el cenataure enano. Ven aquí. Toma. He dicho que toma. Toma. Al suelito que te caíste. Vamos a darle en la cara. Bueno. Espero que no me tiene una bola de fuego o algo así. Bueno. No ha sido una bola de fuego, pero casi. Oh, mierda. Encima justamente se le va la ceguera. En serio. Me voy a tomar una poti. Y con la calma. Vale. Así que vamos a la sombra. Y ahora cuando se gire a tirar fuego, le tiramos bombita de luz y se la come seguro. Toma. En la boquita. ¿Qué? Anda, juego. Me estás troleando, ¿no? Hitbox perfectamente programada. ¿Y ese Vespoite? Está aterrizado en el suelo. La primera vez que veo un Vespoite ahí en el suelo aterrizado. ¿En serio? Tío macho, pero si se ha tirado en toda la cara. No entiendo. No entiendo. De verdad que no lo entiendo. ¿Y el funcionamiento de las bombas de luz en Monster Hunter? No lo entiendo. Ahí ya te podrías haber caído justo en la trampa. Ahí viene. Vamos a darle en la cola. Se va a soltar ya, eh. Dura mucho el efecto de la bomba de la trampa-choque con este tío. Pero ya no está enfadado. Así que eso me beneficia. Bueno. Me voy a dar puesto. No. Se ha portado bien. Cuidado. Joder, tío. Para ya de hacer la peonza. Bueno, encima se me va a dar resistencia al frío o al calor. Vale. Voy a afilar. Le pondremos trampa-escollo para reventarle la cara. Pero ahora lo que quiero es intentar es cortar la cola. Cosa harto complicada, si no para de volar. ¡Budú! Lo veo que ahora, como siempre, cuando vaya a aterrizar, deja la cola expuesta así que le puede pegar un par de golpes. Espero, vamos. Joder. Se me ha quitado justo cuando le iba a dar. Bueno. ¡Qué asquito con el golpe de cola, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Me está reventando solamente con ese ataque! ¡Pero si estaba ya detrás suya, por favor! ¡Hitbox! Nunca me dejará llamar la atención cómo ratalos quita más envistiendo y demás que golpeándote realmente con el fuego. Se supone que este bicho debería tener un cuerpo más bien frágil o endeble. ¡Joder! ¡Que me revienta con el fuego! Lo escribe por los pelitos. ¡Me cago, bueno! Está pesado, eh, con salir volando. A ver si corto la cola y le quito las ganas de volar tanto. En teoría voy a tener una oportunidad de oro para darle ahí bien. No, no, tú sigue haciendo esto, si por mí. Se va. Me voy a tomar una ración por si acaso. Y voy a afilar porque me debe quedar poco filo ya. No sé, al final el que menos problema me ha puesto es en la vacío, eh. Entre ratados y shogun me están poniendo hasta arriba. ¡Uh, le levanté la carita! Además ha soltado la ánima, eso es perfecto. De ahí puede salir una escama o un rubi. No me pegues, eh, Florian, que te veo. Ah, vale. Obviamente que aquí dan mega pociones, loco. Pero no me he tomado ya hace nada una ración. Y no me has preocupado, claro. Que en este juego, si tienes la resistencia al máximo, no te prolongas la duración. Venga, aterriza ya, dragoncito. Pues me ha afectado el viento, pero no ha pasado y media. Y dale con volar. Maldito dragón volador. Me haría que hubiese alguna forma como de engancharle a salas y que no pudiese volar durante un rato. Bueno. Veo mal que me la he pegado contra su pata. Que si me hubiese embestido habría sido bastante peor. Porque aquí me estoy quemando. ¡Que me quemo los piesesitos! Ahí no coincidió para pegarle algo cuando aterriza. Está demasiado cerca del borde y me va a quedar ahí un poco atrapado. Casi intenta más... Joder, ¿a dónde te has ido, loco? Vale, cuidado. Joder, cola, cola. Me está poniendo tenso con el ataque de cola, eh, compañero. ¡Ufff! Ahí está la cosa tensa. Vale, a ver. Quédate en un sitio, déjame cortarte la cola y después te pongo una trampa de escollo y te reviento y ya está. Realmente, este tipo creo que es el más débil, en teoría, de los tres al rayo, así que... ¡Ajá! ¡Maravilloso! Lo bueno de derratarlos es que cuando sale volando y va a aterrizar, te deja la cola ahí súper expuesta para ir a darle. Lo cual facilita bastante el trabajo de cortarle la cola. ¡Uff! ¿Dónde se ha ido, tío? ¡Wow! ¡Que se ha ido a la lava! ¡Te vas a quemar los pies! Vale. Bueno, la cola ha quedado casi, casi en sitio peligroso. Quería poder ir a la trampa a escollo y mirar a ver si se captura ya. Tengo otra para fabricar, así que... No creo que esté para capturar aún, pero mucho no creo yo que le falte tampoco. Vamos a esperar. Estiremos un poquito el uso de la trampa. ¡Joder! ¿En serio? Yo que pensaba que me libraba de esa... ¡Me equivoqué! Vale, Chachi. Una a la menos... No voy a apilar. Vale. Cuidado. Cuidado que el tío está un poco enfadado. ¡Uff! Menos mal que se ataque en este juego, está muy mal calibrado. Vale. Ahora sin cola ya no es tan peligroso cuando hace el ataque ese, pero cuando tiene en cola es muy difícil esquivarla en este juego. ¡Joder! He tardado demasiado en dar la voltereta, madre mía. Me ha quitado casi toda la vida de ese golpe. ¡Alucinante! Y eso que es un ratalos normal, ¿eh? No es celeste ni es plateado. Bueno, otra vez va a venir en picadito. Bueno, mientras va dando vueltas voy a recoger esto. Creo que no se tira ahora. Vale. Va a acabar de girar y vendrá. ¡Yuhuu! ¡Hasta luego! ¡Uy, buah! Bueno, bueno, bueno. Tengo que marcarlo otra vez, ¿eh? Vale, me quería intentar coger, pero va a ser que no. No, 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 no. Se va. Se da cabrito a la zona 2. ¡Interesante! Pensaba que se iría a la 6 o a la 8. No sé si se iba a ir a la 8, pero a la 6 sí que va algunas veces. Pero se ve que este se mueve entre 2, 10, 9 y 7, más que otra cosa. Lo bueno de la zona 2 es que quizás haya wolfangos. Y eso no es bueno para mí. Míralo. Me cago en... ¡Uh, uh! ¡Cuidadito! Vale, va a seguir tirando fuego. Ahora aterrizará. Ya bajará, tia. Ese golpe es muy falso. ¡Uh, que está ya medio muerto! Pues nada. Ahora de la captura. ¿Se va? O sea, ha venido hasta aquí precisamente para hacerme patear, ¿no? Para hacerme perder el tiempo. Vale, vamos a capturar a este. A ver si así nos da una escamita. Lo veo difícil que nos vaya a dar una escama en esta misión. Pero oye, quién sabe. Cosas más raras han visto. Tengo dudas sobre si ponerle la rampa aquí o si esperar a que se vaya. Os va a depender mucho de cómo vea... Parece que se va a ir directamente, ¿eh? Y ahora cómo se arrastra. Hola, amigos ratalitos. Vale, no voy a pegarle más porque igual lo mato y eso no puedo. ¡Mierda! ¿Por qué es eso? ¡Uh! Se ha enfadado y ha dejado de irse, ¿eh? Es curioso. Voy a ponerle aquí a trampa a ver si cae. No, no te vayas. Moriría cuando pones una trampa a los felines viniesen hacia aquí. O sea, que dijeran... Vale, ha puesto una trampa, quiere decir que lo quiero capturar, así que me voy a acercar hacia él. Como lo mates Florian, me parto. ¡Ven hacia aquí, maldito! No, no, no. A mí me metía bolas de fuego. Florian dijo, por favor. Es que si Florian hubiese venido aquí, ya lo habríamos capturado. Pero como se ha quedado haciendo el retrasito... Vale. Yo lo veo. Con la tontería de Florian este tío se va a escapar. Bueno. Vete más lejos y eso. ¡Uf! Casi aterriza justo tío. Vale, yo me voy a alejar porque no me fío de él. Está aterrizando otra vez. Quizás se vaya, eh. Vale, viene, viene, viene. En la carita. Vale. Captura completada. Maravilloso. No he recuperado las mega pociones, pero... todo sea por obtener rares. O sea, antes tenía una vez de recoger la cola, ¿verdad? Correcto. Bueno, ni tan mal, ¿no? Ahora veremos si me dan... lo que me faltaba de la vacío... y si me dan cositas del... según tierra y del ratalos que me vengan bien. Hombre, según tierra tampoco es que me sea súper importante que me den cosas... pero del ratalos sí que me molaría bastante. Na, 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 na. Patadita. Patadita. Tiene ojos... Tiene ojos azules el ratalos, tío. Y la pupila es como naranjita, lo... dragón de fuego. Aunque el color de los ojos de los muestros de según que muestros ha ido variando... conforme han avanzado las entregas. Lo cual es curioso, en cierto modo. Ña. Ay, Dios, qué calor. Esto es como la vida real. Qué calor que hace, loco. A ver, dame algo épico. ¡Toma! ¡Toma! Dos escamas de atalos cielo. A ver, ¿me ha dado una aleta? Aleta de la vacíocez más. Creo que era eso que me faltaba. ¡Y un rubí! ¡Madre de Dios! Esto se ha habido más worth it de lo que me esperaba. Vale. Ni tan mal. Con eso igual me puedo hacer el arco de ratalos... si conserva dos ranuras y tener un arco ahí de juego interesante. Porque como ya os habéis fijado, o ya habéis visto, el set de arquero que me he hecho tiene ataque elemental. Así que me interesan todos los arcos que tengan daño elemental. Los que no tienen daño elemental, como que me dan un poquito igual. Y si no tienen dos ranuras, tampoco me son muy útiles porque me falta ese más dos extra de carga rápida. En fin, chicos. Vamos a dejar por aquí este episodio. Primero, un momento. Un momento, un momento. Voy a mirar un momento si el adorno que me falta... Lo puedo fabricar ya. Ahora dos. Era el... ¿Cuál me faltaba? Me faltaba uno de los de carga rápida, ¿verdad? Carga corta... Mierda. Es cola pesada el avasión, y me faltan dos. Bueno. Ya cazaré el avasión. En fin, ¿qué se va a hacer? En fin, lo dicho. Espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente capítulo de Monster Hunter Freedom Unite. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!